eso para damas y caballeros mi gente de youtube así que bienvenido a otro vídeo reaction papá del día de hoy está reaccionando al vídeo de chamaco calero el charri parrick y escarte el papá el tema se llama adivinen cómo se llama mírenme a mí mírenme así que vamos a ver cómo cómo le va a esta canción ayer estuvimos reaccionando así que vayan allá al canal de youtube en el canal de youtube está para lo que se la perdieron allá hay parte así que aquí para acá para que le dejo el link para así que mi gente de esta gente son de panamá siria así que bienvenido no olviden suscribirse antes de iniciar no olviden suscribirse darle like y compartir en todas las redes sociales y no olviden pasar por tweets porque ya está completo todo lo que no vamos a decir aquí lo vamos a pasar a ya entonces porque si no no aquí no bajan el vídeo por copio no sé qué demencia así que allá vamos primos estos niños para aprender a la mala y van a aprender a la buena a la mala así que aprendan a la buena a la mala una hipócritas no me hablen de la misa cuando siento calor bestia predicaron de balas no me hablen de la misa manza manza letra manza manza parte cita esa que no sabe el que no es de panamá ese chamaco papá sonrisas de guasones corazón oscuro a todito me lo come por tu santo te lo juro se va a volver caníbal el man se lo va a comer a todo así que jueguen vivo y bueno no ande por ahí con nada por la noche de que se pone tenebrosa serpientes con pata ya no se quieren arrastrar la perra mordió alante después se puso a la gratu no va a heredar estos zapatos de papá no es la que salen en la peli linterna para verte bien porque aquí no se sabe quién es quién linterna para verte bien porque aquí nadie sabe quién es quién va rompió con eso y tiene 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 este tiene este como te digo tiene razón en esa parte sigan fumando se le cogiendo ya que yo sigan fumando de lo barato sigan fumando de lo barato miren 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 ese indiesito pabello dice cuando me ven el peor error que cometieron fue invitarme su asunto bestia calero rompiendo siempre calero rompiendo ahí frente usorrada calero 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 tiene letra calero tiene letra el peor error que cometieron fue invitarme su asunto lirica la inmunidad diplomática maté un formato sin prácticas y en el mejor día es una masacre 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 y en el peor un genocidio más fatal que en el peor ya llegó tu papá la correa salió a pasear repartiendo barras que puso a esa jerga en panamá vengan a frente a y dejense de estar tirando ya que si es hipacalero es el primero que hay que mencionar ya le metimos el rap ahora le toca a jackstar rap una vaina click-clack y fuck that nigga get this track bestia por lo magan esa parte que tiene razón bestia nadie nadie quería cantar rap en panamá ya el rap estaba hasta la bestia ya lo único unos cuantos por ahí que cantaba manta la cultura estaban ahí sumergido pero yo sé de qué temas empezó a tirar rap frame se fue montando se fue montando y ahora está hat el rap aquí en panamá ahora la mayoría quieren cantar rap para no decir todo sabemos que andan viviendo apretado pero vendiendo películas de que también suma esta esta esa parte está buena esa parte está buena se puede decir que un post line esa parte no tienen engañados se sienten en w son cachorros de los aguas sabemos que andan viviendo apretado pero vendiendo películas de que también suma esa parte está buena saben que viven ahí todo pegadito como yo junto todo y que tengo billeteando bien montado que eso para esa gente loco busque su lugar viejo no sean así no sean así loco humildante todo recogen lo que está apretado más aparte cada vez que tú intentes caminar o si tú me llamaste pero bien cariñoso eso no lo contaste sabiendo que eres perra yo de mi grabate luego como van a gloriarte bestia 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 esa parte para quién es de quién es para quién es y lo dura la vista tiradera frente tiradera se formó el vietnam se formó el vietnam papá busque su palomita que esta vaina acaba de empezar viejo así que clic clac que escuchamos mal escuchamos mal lo que llama pero bien cariñoso eso no lo contaste bueno repite esa parte nada más para tratar más para tratar más para atrás tira más para atrás tira más para atrás en una disco como ya no voy o la doble moral si estamos bien estamos bien si estamos mal si estamos bien estamos bien que estamos mal estamos mal van así quiero una mujer que piense así que vino de su loca que vino eso estamos bien cariñoso eso no lo contaste sabiendo que eres perra yo de mi grabate luego en molusco habla de verga para van a gloriarte guau 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 bienvenido a la tarde de terror que sopa para quién fue eso para quién fue eso para quién fue eso freden vayan escribiendo acá va para quien fue esa barrita una mini barrita y tengo algo en mente pero te lo voy a decir aquí al final eso se va a quedar solamente aquí en twitter así que seguimos miren a mí mírenlo a ellos sigan fumándosela y cogiendo de aquello miren a mí mírenlo a ellos y no responden se tiran la soga al cuello quiénes son cuantos son celos oscuros salen cagó cuando la contra se la parece en lo oscuro di que chocan y son duros di que chocan y son duros los manes chacales por ahí que después tú lo dedicas y mueve para la casa de bestia que mi mujer me está esperando rueda de aquí pelado cuando la contra se la parece en lo oscuro di que chocan y son duros con la metralla la raja molado pierdo y los brazos el bestia esa es una cita saiko está saiko saiko esa parte con los sectores adaptadores selector y los tambores de cinco proveedores por si acaso con la metralla la raja molado pierdo y los brazos y el coche bomba fue bajada por un falso para este alojo con esa vaina me fui en un viaje loco me fui en un viaje frente social tomando con su cara de payaso y ahora quieren verme la cara doble cara dime qué efecto fue eso y que doble cara todos tenemos un freno frenes que son doble cara frente esto tiene más cara que una moneda de frente y ya sabes de qué estoy hablando verdad payaso y ahora quieren verme la cara doble cara dime qué efecto fue eso y quien dispara y se desee más clara la entrevista flow de pus y te rematamos por creerte la de nacidas y chocas de frente que pareces nena bailando la esto de frente de una así frente a o está hablando de espaldas frente sabina que hay que comprarle un panty a ese man para que sea serio loco vamos por creerte la de nacidas y chocas de frente que pareces nena bailando la para el vino de llegó vamos a 180 corre vieja 2 de que obama llegó vin laden no de que vin la de llegó obama una vaina así vamos vamos a escuchar la de nuevo la vaina de a 180 de quien era esa canción a 180 años y de quién es la canción no era esa no se nos olviden los vídeos mira aquí ven vamos a los años tirando y aún me siguen viendo en esta industria como y traimos y yo vengo haciendo mi apoyo para la contra de pueblo lo entiendo donde conozco hasta donde conozco nada conoce a chamaco a calero y al char y loco el parque no sé quién es el parque ni y es cárter yo he escuchado más o menos el nombre pero no sé cuál es así que seguimos en que habla de historia para después hablamos de hoy frío y somos una corporación no hamito cuervo en mi convoy maldito cuerno en mi convoy bestia bestia loco está criminal está criminal está criminal tira titi 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 tira saina para atrás repite repetir es un poquito para atrás dj dj y ahí como flores tienen que hablar de historia para después hablamos de hoy frío y somos una hablen media historia para poder hablar de hoy papá eso sí es cierto fren no viva lo que te dicen viva lo que vivas no había entendido así que seguimos la corporación no hamito cuervo en mi convoy los alumnos que se sienten porco y catedrales del monopolio por los huevos me lo paso bestia meta la mente a la letra yo soy el el instrumental está criminal buen instrumental para ser para ese tipo de letra frente meta de mente a la letra a la está psycho frente a bien psycho están hablando con el capitán ya yo fui raso retivo para los nenes que no hacen caso recíproco no fueron cuando yo doble mi brazo sigan fumándose le cogiendo de aquellos miren miren me a mí miren lo a ellos tu novia dice el indiesito pabellón vayan prendiendo su vela una vaina búzuela tengo tirando más números que dominó bestia lo que sabe esa pesa plena no hay que dejarlo hay que ahorita lo escucho bien sólido completo hay tal escucho completo frente escuchar full ahí para vivir la frente porque esa plena hay que dejarla correr si me telepausas a criminal porque no encararon al cabrón parecen rihanna con la voz de pablo lo que tengo es mío parecen rihanna con la voz de pablo pero con la voz de pablo lo que tengo es mío y siempre con dios agradecido que sufra cuál pablo cuál pablo pablo escobar o pablo de los backyard de gas mi dios o mientras yo le sonrío ustedes tienen que aguantar se son buenos estudiantes pero yo soy el que doy la clase mira 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 el profesor el profesor seguimos seguimos exactamente en la selva de cemento no hay tiempo para ver leones papá hay que luchar para sobrevivir no se olviden no olviden que este puro humor loco no olviden que todo se lo tomen a pecho lo quiero problemas para el barrio y al cartel con la fría todo lo que quiera o no y la canción sí o sí se tiene que pegar vayan a ir al canal de chamaco dale like compartan allá también porque esta canción tan criminal fuera de área vio así que vayan allá respecta todo lo que tuvieron ahí en ese mes este en esa canción esa colaboración respecta y esperemos que sigan así loco porque panamá necesita que los artistas se unan así que respecta todo lo que colaboraron en esa canción que quedó criminal ojalá y sigan haciendo de lo mismo frente para que panamá sigue exportando música vio cuando me entero ocio por todo olviden suscribirse a el like y compartirme